El presupuestal, el sequestration, ya empieza a secuestrar la vida normal de los fronterizos. Las largas filas para el cruce hacia los Estados Unidos por las garitas de San Isidro y de Otay son la repercusión más clara de la falta de acuerdos. El republicano de la Cámara de Representantes dijo que el objetivo es recortar los gastos del gobierno, no cerrarlo. Por ello dijo que esta semana se aprobarán algunas medidas que espera que el Senado valide, pero mientras ocurre el milagro, el conflicto aumenta. Temprano, la fila peatonal para el cruce hacia San Isidro fue de hasta 2.500 personas, dos horas de pie. El lapso que también en promedio debieron enfrentar los automovilistas. La portavoz del Departamento de Advanas y Protección Fronteriza en San Diego, Jackie Wasiluk, informó a Telemundo esta mañana que el CBP redujo las horas extras en los puertos de entrada de todo el país. Los efectos ya son visibles, admite. Los carriles que antes habrían sido abiertos por horas extras de personal se cerraron, lo que exacerbó aún más los tiempos de espera. Wasiluk advierte que en las próximas semanas vamos a ver impactos adicionales al cancelarse la contratación de personal y de permisos de salida.